Vámonos con este temita por ahí para todos los adoloridos Y zombele compadre No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un lamento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Y si no lo sonreí, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya está todo ella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la sé que estoy Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no No quiero ver sin ti en el amanecer Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no No quiero ver sin ti en el amanecer Y vamos con otra y pa' que se acuerde mi primo Es tiempo de mi partida Pues de mi lo necesitas Pues de mi lo necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy Y el cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Solo penas y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Solo penas y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Jamás ¡André! 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 Solo quedó duda y tormento No sé por qué razón has destrozado a mi corazón Pero ahora sí, si es que has de volver Vuelve tranquila y te perdonaré Olvidaré que mucho sufrí Y que hubo veces en que decía morir Porque en la vida lo que importa es tener a quien amar Y ahora mi vida está vacía porque tú no estás De nuestro amor solo quedó resentimiento De nuestro amor solo quedó duda y tormento No sé por qué razón has destrozado a mi corazón Pero ahora sí, si es que has de volver Vuelve tranquila y te perdonaré Olvidaré que mucho sufrí Y que hubo veces en que decía morir Porque en la vida lo que importa es tener a quien amar Y ahora mi vida está vacía porque tú no estás Y ahora mi vida está vacía porque tú no estás Ahora mi compadre, venimos a visitar románticos Vea la gente, las parejitas de enamorados Continuamos con más música ¡Gracias! ¡Gracias!